Apoyar la atención de eventos derivados de emergencias en el marco de gestión del riesgo y en procura del fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos Voluntarios se dio un convenio asociativo entre esta institución y Corpuraba. Bueno, el día de hoy estamos haciendo entrega al Cuerpo de Bomberos del municipio de Urrao entre un convenio que se suscribió con Corpuraba, la entrega de equipos para el fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos, para la atención de emergencias, principalmente el caso de incendios forestales, que de pronto es una problemática grande que tiene el municipio y entonces se quiso hacer este fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos. Estos equipos, como pueden ver, esto es un apulaski o un rozón de pez, un pico o hacha pico. Esto nos sirve para cortar árboles, nos sirve para hacer las zanjas, para separar esa llama que está cogiendo combustible, entonces estamos separando y estamos haciendo una contra, una línea de hueco. También estamos recibiendo lo que son los cascos con sus respectivas monogafas que son para la protección de los ojos. Esto nos permite, estos equipos relativamente son muy versátiles porque nos permite tener un mayor control en el momento de ingresar en una zona que tiene el fuego, ya que el humo siempre pues interfiere en esta labor, pero con estos equipos al ser tan versátiles podemos dar un mejor control y eficacia. Y las mangueras, que a pesar de que las mangueras es la que nos van a transportar el agua, requeremos como a veces bastantes tramos para llegar a ciertos lugares donde no hay hidrantes, el municipio siempre le hace falta hidrantes en algunos puntos estratégicos. Darle gracias a Corporaba por esta gran entrega, por este convenio, que recordemos que ya es muy importante para el fortalecimiento del cuerpo de bomberos del municipio de Urraba. El valor total del convenio suma 19 millones 173 mil, con un aporte de 15 millones por parte de la Corporación del Desarrollo Sostenible de Urraba, los bomberos aportaron los 4 millones 173 mil restantes en la consecución de equipos en bienes y servicios.